y el gerardo la muerte el gerardo de la muerte vale tenemos que moverlo de tal manera que hay que traer intentar traer esta o sea tenemos que intentar caer aquí vale entonces si mal no recuerdo creo que es mal día para hacer stream porque hay muchísima gente haciendo sobre todo de este juego pero bueno no lo llevan tan avanzado como lo puedo llevar yo así que vamos a ver y ahora que tengo que hacer yo aquí queda la primera horda de monstruos después graín y después el gerardo de la muerte vale 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 horda de monstruos vale pero supongo que no quedará mucho vale vamos a ver tenemos que mover esto el objetivo es llegar aquí y nosotros estamos aquí entonces tenemos que intentar traernos esta aquí vale vale y nos quedamos igual no claro 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 vale a ver entonces si yo me traigo esta aquí está no la puedo mover claro porque está ahí en la esquina a ver cómo lo tengo que hacer chavales si tampoco vale la idea es intentar llegar a si es que si saco esta voy a sacar esta aquí vale vale esta es la primera creo no no la primera es esta vale tengo que hacer de alguna manera de llegar hasta aquí me quiero morir y eso porque te pasa que te pasa que te pasa que te pasa cuéntanos pequeño amigo vale 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 a ver eh rater que pasa tío ese delantero pichis y tenemos aquí a morata al auténtico morata a ver gente no sé cómo llegar tengo que llegar aquí el objetivo es llegar aquí me han mandado una hora de bici en el gym no pasa nada yo he hecho 45 minutos estamos a tope estamos activos callos estamos activos entonces yo tengo que llegar aquí pero no sé cómo llegar hablando en plata entonces el problema que estoy teniendo es que si si yo te voy siguiendo a ver a ver yo creo que así estaría bien esto así estaría bien esto y así estaría bien esto entonces una vez que lo tenemos así yo creo que tendría que dejar esto aquí a ver con primero centro arriba cuál cuál es centro arriba porque yo tengo que salir por aquí y la de y la que a mí me interesa ahora mismo llegar es a esta tío que es la otra que tiene la mierda esta intenta ir a otra sala sí, sí eso lo estaba haciendo ya ¿sabes? el problema que tengo es que quiero llegar a la otra en la que hay claro que ahora mismo de aquí de aquí no me puedo mover ¿sabes? porque aquí mira lo que hay joder joder que mal me voy mando hoy joder ah, que por aquí puedo subir vale vale y aquí ya estamos saliendo a la otra ¿no? bien vale 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 y aquí estamos en la otra vale vale estamos aquí ¿te acuerdas de la primera sala a la que entré? sí esa es la que estoy buscando la primera sala a la que entré es esta es esta espérate espérate, espérate que aquí también se puede mover también se puede mover el objetivo es esta vale entonces creo que ya lo tengo gente creo que ya lo tengo todo está aquí y está aquí y ya estaría yo creo que ya está porque de aquí me puedo ir para acá voy para acá y voy para acá así que yo creo que estaría ya así que vámonos para allá otra vez creo que ahí en esa sala hay para dibujar la trifuerza y te dan ah, vale vale, vale, vale esto lo tengo las hadas no me vendrían nada vale vale vamos que es más difícil este juego, Dina ¿Vater, tiene agujetas de ayer o qué? qué fácil es este juego es muy fácil este juego es muy fácil este juego vale estamos activos papi yo creo que llegamos fácil creo que llegamos fácil ah, bien no, no llegamos tan fácil ¿y ahora qué? oye, pero si esta está ah, espera, espera que hay otra puerta por aquí espera me he equivocado de puerta, ¿verdad? vale, vale, vale es por esta de aquí, ¿verdad? vale, vale, vale bien, 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 bien bien, bien si ¿por aquí? tía yi, 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 yi vale, esto no se toca y es por acá sí, ahí tenemos la triforza vale, qué fácil qué fácil, qué fácil tío, qué fácil pues muy bien, tío acabo de venir del gimnasio esta mañana he estado haciendo compras y demás cuando te he dicho que me iba a decir de compras y... y bien ya, bien tranquilito y el tuyo, ¿qué tal? el directo que tal ha ido esta mañana para ti por la noche vale a ver qué me dice ese emblema de ahí se simula en ahí percibo como el poder sagrado de la trifuerza emana de él pero parece que el camino que te lleva hasta allí está actualmente bloqueado uff, qué pereza me da esto si la observo con atención verá allí un orbe cronolítico recomiendo manipular el orbe cronolítico ¿eh? vale pues terminé las tres aún tengo sueño joder y cuánto tiempo llevas despierto a las tres AM que aquí en España son las las doce bueno, ahorita vale, estamos aquí estamos activos papi vale, vamos a ver aquí voy a tener que matar bastantes bichos bueno vale vale, pero voy a ir por partes voy a ir por partes claramente me puse una alarma mental para estar en tu directo eso es un tío eso es un güey organizado eso es un güey organizado nooo ¿por qué tema ahí? vale muertito, muertito, muertito vale vale, vamos a matar a esto eh, ese está muerto ese está muerto, no me jodas no me jodas no me jodas que no quiero matar a una de ellas eso es vale vamos a matar a este esto lo hago esto lo hago para que no me jodas mayormente vamos a ver nos organizamos gente nos organizamos aquí creo que pasa y aquí vale aquí en principio seguramente haya algo para tirar ah, pues no vale hay que recordar un poco eso es un tío organizado le voy a poner de moda, eh aquí en principio vale pues he saltado y he llegado de mirada vale y tú cuando lo muevo por aquí ya va a ver vale 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 vale, a ver por aquí no hay nada para montarme aquí vale 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 ¿y cómo me subo yo ahí? esto es lo que más rabia me da, tío tener que pensar vale 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 y esto ahí me tengo que subir de alguna manera y aquí tengo que pasar de alguna manera también no hay no me ha echo nada vale vale no me ha hecho nada vale Llego, 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 llego. Inflado, pero llego. Por si acaso me va a dar por culo. Acerca a la bola donde... Tenía rejas que desaparecen. Y ven con el escarabajo. No desaparecen, no desaparecen, eh. Pero aquí sí que hay algo de esto, entonces... Ahora sí. Ahora sí nos hemos organizado. Vale, el objetivo es llegar ahí. Vale. Ahora estamos aquí ya. Y nos vamos por aquí. Por aquí seguro que hay algo... Algo que me va a tocar los cojones. Esto lo sabía. Vale. ¿Uno? Joder, chaval. Pues tampoco me han tocado los cojones tanto. Solo falta diablo. Vaya, hombre. Solo falta diablo por aquí. Ya estando, Diego, ya estámoslo todos. De todo que quiera venir. Convitaos, ¿verdad? No. Sí. No. Sí. Ahora sí. ¿Y Kaioken que está por aquí también? Ah, vale, vale. Ahora entiendo, ahora entiendo. Hostia, qué cabrón. Hostia, qué cabrón. Vale. Y esto. Vale, entonces, la idea es dejar esto por aquí. Yo aquí. Claro, ahora no me sale. Ah, pues sí están ahí. Hostia. 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 A ver. No, claro, pero esto tiene que estar girando, tío. Porque, a ver, quiero ver una cosa. Vale, eso se abre. Cuando yo lo pulso. Y aquí sale esto. Entonces, tengo que hacerlo de tal manera, tal que así. Hostia. Espérate. Es una jodienda esto, ¿eh? Vale. A ver. Creo que aquí es especial. Ah, no, aquí es saliento. Ha saliento. Vale. A ver. Ah, sí, sí. No, sobre la placa no, porque si no, está dando donde aparece el... Hostia. ¿Y esto? No le puedo dar ni de coño. Mira, claro. ¡Ah, miro! Perfecto, si la dejo sobre la placa, no me deja, entonces, ahora, tengo que irme por aquí, tengo que irme para allá, es lo que yo supongo. Claro, pero tengo que dejarla esta, lo más cerca posible de... Porque ahí no llego, ¿no? A ver, si la hago... Y la dejo... Tiene que salir en un punto intermedio en el que esté, así. Yo creo que así llega. Es que te iba a decir que intentaras ir corriendo por la arena. No, 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 no. Si tú ten en cuenta que si esto está hecho así es por algo, ¿sabes? O sea, son muriosos, pero no dejan títeres sueltos esta gente, ¿sabes? A ver, ¿he conseguido quitar la verja? Creo que sí, voy a ver. Sí, 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 sí. O... Coronao, chavales. Coronao. Ya tenemos las tres fuerzas, gente. Ella me ha preguntado... Diego, que si ya tenía las tres fuerzas, digo, no, me quedan dos. Ah, tengo dos. Vale, vámonos. Ahí, ¿y ahora qué? ¿Esto es malo o esto es bueno? Vale, vale, es bueno. Es bueno que me sacan de ahí. Muy bien, Link. Bien trabajado. Vale, mira... O sea, voy a... voy a por la trifuerza y me la quitas. Así, para empezar. Vale, Juan. ¿Vamos? Vamos. El final de nuestro periplo está cerca. Ya sólo resta acabar con el... Vamos, con Gerardo, Gerardito. que bonita a ver este en el hds tiene que ver que te cagas ah que ahora se cae es verdad si va para abajo vamos a ver si, 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 casi para adentro hasta luego ala, el durmiente al carrer bueno, en verdad lo que hace es que, para que te enfrentes al otro a tu casa gorda, ya sabes nice fíjate que llevo media hora de directo y no me he enterado o la catapulta o la catapulta o... que no me he enterado y no me he enterado que no me he enterado bien a ver para las escenas facilísimo para las escenas yo creo que lo que voy a hacer va a ser así gracias gracias